Nuestra localidad acogía en la tarde del pasado domingo la procesión del Corpo Cristi. Durante los días previos a la misma se ha venido celebrando la Iglesia San Carlos el Real, la compañía Solene Tridua en honor al Santísimo y el domingo a las seis de la tarde se celebraba la Solene Eucaristía en la Insinia Iglesia Colegial Santa María de la Asunción previa a la procesión. En el cortejo además de la archicofracia sacramental podíamos ver a las representaciones de todas las hermandades de penitencia y gloria de nuestro municipio. Su Divina Majestad iba precedido por autoridades civiles, militares y municipales. El buen tiempo también acompañó para que como es tradicional en este día numerosos niños y niñas que este año habían recibido su primera comunión acompañaran a la procesión del Corpus. Por otra parte fueron también muchos los altares que se instalaron en las calles con motivo de esta efemérides. La procesión estuvo acompañada por el coro de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y de la agrupación musical María Santísima de la Encarnación que interpretó un amplio repertorio protagonizado por los signos eucarípticos.